el príncipe harry se defiende de las críticas por volar en jet privado con megan markley que tal amables seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente a nuestro canal si eres nuevo la invitación es para que te suscribas el príncipe ha abordado la polémica en la que lleva inmerso semanas y ha tratado de justificar sus acciones pasadas que han sido calificadas de incoherentes e hipócritas el príncipe harry de 34 años aseguró que voló en un avión privado cuatro veces en 11 días para mantener a salvo a su esposa megan markley de 38 y en su hijo archi harrison nacido el 6 de mayo pasado mientras lanzaba una nueva iniciativa de viaje sostenible el duque de succes viajó a amsterdam en un vuelo comercial para presentar este proyecto de ecoturismo y se ha pronunciado por primera vez sobre las críticas por las lujosas vacaciones por misa y visitar el y megan markley desde holanda el hijo de ley didi y el príncipe carlos de inglaterra presentó para valís y expresó que espera que proteja mejor los destinos turísticos y sus comunidades locales para las generaciones venideras según un comunicado lanzado por el duque de succes es una iniciativa global que busca que el turismo sea una industria más sostenible en su intervención harry se detuvo unos segundos para defenderse de los comentarios en su contra por viajar en jet privado nadie es perfecto expresó y agregó todos tenemos responsabilidad en el impacto individual que ejercemos he viajado aquí en un vuelo comercial me pasó el 99 por ciento de mi vida viajando por el mundo en vuelos comerciales a veces es necesario por circunstancias únicas asegurar que mi familia viaje fuera de peligro es así de simple pero las afirmaciones de que él vuela en jet privado ocasionalmente para proteger a su familia generó el enojo de muchos usuarios de twitter y de los tabloides británicos préstame tu jet privado para que pueda mantener a mi familia a salvo dice que sólo vuela en jet privado para proteger a su familia es basura el príncipe william que en realidad será rey algún día ni siquiera hace eso es sólo una excusa para viajar con lujo hipócritas fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la red social tú qué opinas acerca de las críticas que recibe el príncipe harry por viajar en jet privado déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto